Unas 10.000 personas aproximadamente asistieron a la segunda derrota consecutiva del equipo de Klausen, que jugaba su primer partido en cancha del Tahuichi, pero su segundo partido como local, porque la semana pasada, recordemos, había recibido en Montero la visita de Bolívar. Sergio Galarza, Jorge Ortiz, Félix Candia, Ronald Rivero, Ricardo Verdugués, Francisco Arguello, Ronald Segovia, Miguel Loaiza, el debut de Joselito Baca, Oscar Díaz y Hugo Vargas, la oncena inicial del equipo académico, entre tanto universitario con Federico Eldoyen, Oscar Áñez, Rolando Barra, Alan Lora, Saúl Torres, Luis Liendo, Ramiro Ballivian, Alejandro Bejarano, Ronald Gallegos, Gabriel Ríos y Juan Eduardo Fierro. Todavía ni un solo refuerzo tiene el equipo de la U jugando, no han llegado todavía las habilitaciones de los jugadores argentinos que llegaron como refuerzos para este torneo. No, veíamos la primera opción en el remate por parte de Verdugués, aquí la respuesta es de Galarza, este era el primer partido como nuevo presidente del equipo celeste del señor Federico Sánchez, que comenzó mal porque su equipo perdió. Aquí, bastante dudoso este gol anulado a Juan Eduardo Fierro, el centro de Ríos, dirigió el partido Peter Guerrero, parece que arranca habilitado, aunque tampoco es tan clara la imagen como para afirmarlo, estaba seguramente mejor ubicado en línea, Luis Laura, que levanta la banderola y evita el gol del elenco dirigido por el señor Javier Vega, que al igual que San José está invicto y ahora como líder del torneo. Aquí Hugo Vargas y el balón que rebota en el travesaño y luego pega afuera, ya estaba vencido Federico Aldoyen. Este es Javier Vega que es el hombre de universitarios, el técnico de la casa, que cuando vuelve, de vez en cuando que vuelve, lo hace siempre bien, lo hace jugar bien, le tiene mucho amor al equipo universitario. Y aquí se salva definitivamente universitario, tras una muy buena jugada de Vargas, que es el hombre más peligroso junto a Boyero, que tiene Blumin en la parte ofensiva. Pero después en el tema de marca tiene muchos problemas en el fondo y en el medio campo, y universitario lo sabía. Aquí mire cómo se va llevando la pelota, se salvaba el equipo de Blumin, que tiene varios inconvenientes evidentemente, hay documentos firmados, hay plata que le deben de por medio, los jugadores se esperan arreglar, algunos dicen que se van, otros dicen que se quedan, hay algunas cosas que no están muy claras en el equipo de Blumin, pero aún así el Pantel salió con todo para tratar de ganar el partido y olvidar un poco las penas. Pero al frente tuvo un ordenadísimo universitario que estaba dispuesto a todo. Aquí viendo, le hervirla la pelota a Segovia, da la asistencia y aparece Gallegos, que como ven gira un poco para ver si en línea levantaba la banderita y había fuera de lugar, gravísimos inconvenientes defensivos. En la jugada previa a esta que vimos, cómo se le escurre la pelota de rebota dos veces en la cabeza, Rivero y casi marca fierro, y aquí no se equivocaba Ronald Gallegos, y al minuto 41 colocaba el tanto de la apertura y al final sería el tanto definitivo. Buen comienzo del torneo del equipo capitalino, Blumin tiene una victoria, dos derrotas, pero todavía mucho camino por recorrer. Después de mucho tiempo, Blumin perdió un partido en condición de local, no recuerdo cuándo fue el último, lo que sí tengo claro es que el anterior torneo, el torneo de apertura, no perdió un solo partido en condición de local. De los 11 ganó 10 y solo empató uno cuando le tocó jugar el clásico como local frente a Oriente. Aquí nuevamente Fierro dándole trabajo al portero Galarza, el técnico Klausen mandó a la cancha a Milcar Sánchez por Verduguez, a Darwin Peña por Loaiza, y también ingresó Carlos Moreno en reemplazo de Segovia. Entre tanto, que el equipo de la U tuvo como única modificación el ingreso de Edgar Escalante en reemplazo de Ríos. Siguió presionando Blumin, pero solo en base a pelotazos, buscando a Bollero, buscando algún rebote, lo que facilitó el trabajo del Duayén y compañía en la última línea del equipo capital. Buen remate media distancia de Ortiz, pero ya no tenía definitivamente la fuerza Blumin. Puso todo lo que tenía, definitivamente Klausen no tiene más, es todo lo que tiene el equipo de Blumin para exponer en este campeonato de la Liga. No es mal elemento, es muy buen elemento, y a eso se ha sumado lo José Lito Vaca, pero a veces pasa que también el rival cuenta, y en este caso la U sorprendió a Blumin, y a partir de ahí lo hizo equivocarse constantemente, y para colmo de males la pelota no quería entrar cuando Blumin lo intentaba. Y sumó una derrota como local en esta tercera fecha cuando el campeonato recién comienza. Pero duele mucho en las circunstancias, en el momento en que se encuentra el equipo de Blumin, sobre todo ante la renuncia del presidente, ante documentos que firman que más adelante le van a pagar y cosas.